¿La fracción 3 quinceavos es propia o impropia? Primero buscamos dónde está el número mayor y vemos que está debajo. Como debajo está el mayor, entonces es propia. Recordar que siempre que el número de abajo es mayor que el de arriba es fracción propia. De lo contrario sería impropia, pero en este caso es propia.